Siete de la mañana con cincuenta y un minutos, temperatura catorce grados y en estos momentos nos salimos con cámaras y micrófonos de aquí del estudio y nos vamos hasta dónde? Hasta la Cana Sintra, porque tal y como se lo habíamos dicho, el día de hoy se amplía, terminaba ayer, se amplía el día de hoy la jornada de vacunación para las segundas dosis de los adultos mayores de sesenta y más. Está Saúl Garza en la Cana Sintra con la información detallada de cómo se encuentra este módulo. Buenos días, Saúl. ¿Qué tal compañero? Rosalía Araceli, muy buenos días, los saludo con mucho gusto desde el módulo de Cana Sintra, el cual luego de que terminara la jornada normal de la segunda dosis de esta vacuna de AstraZeneca, bueno, pues se habilita un día más para las personas rezagadas que por cualquier cuestión no pudieron venir entre semana y te comento que a esta hora de la mañana, a escasos minutos, si acaso a ocho minutos de iniciar con esta jornada de vacunación, así luce. El módulo se encuentra prácticamente vacío, ya la gente pues es muy mínima, es muy mínima la gente que aún falta de recibir su segunda dosis, sin embargo, siguen llegando, pero son escasos 15 vehículos los que se encuentran aquí estacionados, ya a todos los pasaron al interior de Cana Sintra, pero pues obviamente esto en cuestión de minutos se va a terminar por si usted, señor, señora, que está en casita, aún no se ha animado a venir por su segunda dosis, bueno, pues puede hacerlo el día de hoy aquí al módulo de Cana Sintra, estarán de ocho de la mañana a dos de la tarde para que las personas puedan ser inmunizadas, y para ello deben de presentar lo que es su comprobante de la primera dosis y la copia de su CURP, además de una identificación oficial, con eso es más que suficiente y podrán tener acceso a su segunda dosis, y como ustedes ya vieron en las imágenes, el módulo prácticamente vacío, por si alguien no se estaba animando a venir por las largas filas, bueno, pues hoy así se encuentra, puede venir y en cuestión de 30 minutos, a lo mucho, ya estaría afuera con su segunda dosis, compañeros. Qué bueno que ya le hallaron el modo, las autoridades, estas filas tan cortas hablan de que ya la mayor parte de los adultos mayores se inmunizó a Araceli, y no hubo, como en otras ocasiones, ni desmanes, ni pleitos, ni jaloneos, ni gente bajo el sol desmayándose, ni nada. Qué bueno que ya las autoridades encontraron el modo, así eran las campañas, así son, así deberían ser las campañas de vacunación. Gracias, Saúl, es importante recordar a la gente nada más que solo va a estar funcionando Canasintra para que no vayan a ninguno de los otros módulos. Ya nada más Canasintra el día de hoy, de 8 a 2 de la tarde. Gracias, Saúl, excelente día. Seguiremos pendientes, nosotros nos vemos más adelante, compañeros. Gracias.